Hola amigos, los esperamos aquí en los cochos de la 23, estamos con los Mexas, estamos de lunes a domingo de 2 de la tarde a 10 de la noche. ¿Qué onda mis Mexas? ¿Cómo estamos? Buenos días, el día de hoy vamos a grabar aquí en los cochos de la 23. Es correcto, vamos a ver por qué estos cochos son tan especiales y se han vuelto tan famosos, la verdad que ya llevan su tiempecito aquí, pero últimamente han dado como que un boom y vamos a descubrir por qué, ¿verdad Lalo? Así es, ahorita como dijo Vincent, llevan su tiempo, llevan 3 años aquí, la dirección es exactamente en Avenida San Juan de Aragón, esquina con Eduardo Molina, de hecho los pueden encontrar exactamente enfrente de la clínica 23, porque por eso se llaman así, perdón, los cochos de la 23. Es correcto, tienen una característica muy importante que tienen nombre de luchador, de hecho cada cocho tiene su propio luchador, por así decirlo, su distintivo y la verdad que todos están de chupete. Así es, vamos a empezar a probar los Mexas, vamos a pedir yo creo que dos nada más para empezar y pues acompáñennos en esta nueva aventura de Garnacheando, capítulo 2, vamos. ¡Vamos! Y bueno, Mexas, ahorita estamos aquí en los cochos de la 23, nos están preparando lo que es un bárbaro cavernario, ¿y qué es lo que lleva a veces esto, verdad? Eh, bueno, es que lleva dos manchichas primeras, es el bárbaro cavernario de origen, cebolla, chilepa, chorizo, cocinado, queso, guacamole, queso, chihuahua y guacamole. ¿Eso se lo agregamos al final? ¿El guacamole va al final? Ajá, sí, exacto, después de que lo cocinen, lo cocinen. ¡Suscríbete al canal! 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 tenemos de este lado, de este lado, ah cabrón, o sea, mide 40 centímetros, venimos dos, pero la verdad es que no sabemos si nos lo vamos a acabar, tiene guacamole, tiene queso y tiene un montón de carnes, la verdad no sé ni cuáles carnes tenga, pero nos lo vamos a empezar a comer ahorita, vamos a disfrutarlo y pues a darle, a darle, porque si no, no se acaban solos, ¿no? Vámonos Mexas. Bueno Mexas, este es el Microman, está bien bueno la verdad, yo la verdad nada más lo que distinguí fue el tocino, el queso fundido, el chorizo y jalapeño, tiene jalapeño así en rajitas, eso le da un toque muy 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 chingón, está la verdad, la verdad está llenador, está llenador, no sé qué vamos a hacer con el otro, pero de plano este, ahora sí que vamos a promocionar el chiquito, este, pues está muy bueno, está la verdad muy muy bueno, apenas llevo la mitad, pero sí, sí, este, sí está, sí está, está bueno para alguien que trae hambre, alguien que quiere, este, la verdad, comer algo rápido, porque ahorita nos han tenido muy rápido, generalmente tiene muchísima gente, pero ahorita nos lo dieron, pero de volada, entonces vamos a seguir degustando Mexas. ¡Gracias! 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 Para poder medir este jochotototote, ¿no? Entonces imaginen, si a alguien le gusta así el tamaño de un brazo, yo creo que este es para ustedes, ¿no? Entonces, pues vamos a darle la primera mordida, vamos a ver qué tal. Dicen que pica un chingo el guacamole, vamos a ver si es cierto. ¿Veis este picojón? La persona que le gusta el chile, el picante, pues sí, sí lo recomiendo, la verdad. Está muy bueno. Es que no le mordió todo porque lo mata cañón para meter sobre la boca, sin albor. Muy bueno, la verdad. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Bueno, Lalo ya se llenó, le mordió las dos puntas nada más, todo goloso. Pero, ¡guau! O sea, realmente, si lo pueden sopesar, esto está realmente pesado. Son, al parecer, como lo vimos en la preparación, dos salchichas y media, trae bistec, chorizo, cebolla, queso, guacamole, chuleta y los aderezos. Este se llama el... Este se llama el... Ese es el... Ay, no me acuerdo el cavernario. ¿Cómo se llama este? El... ¿Qué es? Bárbaro el cavernario. Bárbaro el cavernario. Bárbaro el cavernario. Se llama Bárbaro el cavernario. La verdad huele muy bien. Está pesado. Vamos a probarlo. Le tengo un poquito de miedo al guacamole porque nos dijo la muchacha que nos atendió que sí picaba mucho. Sí pica, güey. La verdad ni siquiera sé cómo agarrarlo. Esto está enorme. A ver, así de ladito. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal, Vincent? La verdad que está buenísimo. Uno pensaría que a lo mejor por tantos ingredientes no alcanzaría a distinguir bien los sabores, pero la verdad es que, no sé, como que la mezcla es la correcta, es la perfecta. Todos se mezclan muy bien y la verdad está muy, muy rico. El pan, el pan es muy distinto al que conocemos de cocho normal. Es un pan muy, muy suavecito. La verdad que casi cuando lo mueres ni se siente que estás comiendo pan, pero está muy, muy rico. ¡Gracias! ¡Gracias! Para llevar, para llevar, o sea, la verdad es que como consejo si vienen a comer no pidan uno chiquis, no pidan un microman y un hawaiano antes, si la verdad no tienen estómago tan grande, con uno de estos ya para dos personas, si está bien chido, no pidan otro aparte. Sí, la verdad que, aparte están muy muy ricos, la verdad, precio, así que precio por lo que te dan está muy muy bien, calidad, calidad, la verdad que los sabores, puedes sentir los sabores en tu boca cuando lo muerdes, la verdad que es otra cosa. Aguas con la salsa, sí, sí pica un poquito el guacamole, la verdad, sí tenganle un poquito de respeto, no lo, no lo vayan a topar, sí, no, no, porque sí le echan generoso. Por cierto, el personal súper amable, muy atento, nos atendieron rapidísimo, bueno, ahorita que no, que no tienen tanta gente, nos atienden rapidísimo, pero igual cuando tienen mucha gente, tratan de atender lo más rápido posible a la gente, siempre con una sonrisa, súper, súper, súper amables. Sí, la verdad que cuenta también mucho de eso, la verdad, como pueden ver, no hay, es un puesto que está realmente en lo que es la avenida, no hay lugar donde puedas sentarte de comer como una mesa, por la verdad que eso no importa, porque la estrella es el jocho y la gente aquí, como lo pueden ver, llenísimo el lugar, viene, se forma, espera su turno, pues para probar esta delicia, que la verdad, vale muy muy buena la pena, orgullo de San Juan de Aragón. Orgullo de San Juan, hecho en San Juan, papá, ¿no? Se llama, este, los coches de la 23, bueno, porque allá atrás está la clínica 23, entonces, está emprendito, se le quedó el nombre, y pues ahí está, ¿no? Ya saben, Nexasa, si les interesa venir a probar estos coches, vamos a dejar la dirección exacta en la descripción, este, vengan a probarlos, no se queden con las ganas. Siempre, siempre, este, bueno, ven a probar cosas nuevas, y más cuando están tan, tan, tan ricas, ¿no? Entonces, ya saben, compartan, comenten, denle like, y pues si son de San Juan de Aragón, si no han venido, si no han venido, o sea, no mames. Entonces, ahí nos vemos, Nexasa, y muchas gracias por ver el video. Bye.